Define en una palabra la serie Control Z. Impacto. ¿Cómo surgió la propuesta para Control Z? Hiciste casting, ¿cómo fue el casting? Pues fue muy chistoso y es un proyecto que voy a recordar mucho por la forma en que surgió. Bueno, yo estudio comunicación en la Universidad de Anáhuac y hacen conferencias. Y en una de las conferencias fueron Mitch y Amy Morán a hablar sobre su agencia. Y yo ya tenía bastante tiempo queriendo formar parte de ella. Y yo les había enviado correos y así, pero nunca había tenido la suerte de que me contestaran. Pero pues es obvio, reciben mucho talento y están súper ocupadas. Entonces, a mí esa entrevista no me correspondía. Pero como vi que iban a estar ellas, dije, voy a ir. Fui y yo estaba así, guau, viéndolas. Porque se me hacen súper exitosas, guapas y estaban hablando. Y pues como estudio comunicación también me interesaba como la forma en que empezaron. Y cómo fue que crearon todo esto. Entonces, yo estaba fascinada porque pues era como toda una combinación, ya sabes. La agencia, la actuación y todo eso a mí me llama mucho, mucho. Entonces, al final hice algunas preguntas y al final de la conferencia me acerqué con Emily y le dije que yo estaba interesada en formar parte de su agencia. Y súper linda me dijo, no, es que recibimos muchos correos. Entonces, por eso le contesto. Pero justo tenemos una serie de chavitos como tú. Y da súper bien el perfil. Y yo me súper emocioné porque yo siempre había querido hacer una serie juvenil. Entonces, yo así de no, guau, todo se me presentó, ya sabes. Entonces, le mandé un correo y me contestó. Y ya desde ahí para mí fue un gran logro porque pues ya me están tomando en cuenta para hacer el casting. Y a veces ese tipo de casting a veces es un poquito difícil conseguirlos o que te tomen en cuenta. Fui a hacer el casting y me sentí muy bien. O sea, sentí una vibra muy, muy padre. Después fui a hacer otro casting y ahí estaba Patas el director. Y este, me sentí muy bien también. Porque aparte él te hace sentir en confianza. Y eso es algo que no encuentras en cualquier director. Entonces, desde que entras al casting, te impone que está el director, obviamente. Pero te da esa cercanía. Entonces, este, pues me sentí muy bien. Me sentí muy bien en el casting. Hice como cuatro o cinco. Yo hice todos los personajes de la serie. ¿Ah, sí? Entonces, yo, sí, yo me confundía porque yo decía, o sea, ¿por qué estás haciendo tantos personajes? ¿Sí les estoy gustando? ¿No les estoy gustando? ¿Me quedé? ¿No me quedé? Y ya después me explico a mí que es bueno que te casten para varios. Porque, pues, ven cosas en ti. Pero, este, yo de todos los castings que ibas a salir, con una vibra bien padre. Y te juro que esta vibra se sentía en el set con todos. Con los compañeros, con los de producción, con el director, con todos. ¿Recuerdas alguna cena favorita? ¿Control Zeta? Los llamados nocturnos eran muy pesados. Porque llegábamos a las seis de la tarde y podías salir a las seis de la mañana el otro día. Pero eran los más divertidos. Porque ya estás en un punto que estás tan cansado. Y estás con tantas personas de tu edad. Que empecé a que se volviera algo tedioso. O estuviéramos de mal humor. Era un chiste. O sea, ya todo te daba risa. O sea, era un cansancio que ya al final se convertía en una fiesta. Y las dos fiestas que grabamos, la nona y la primera fiesta, fueron divertidísimas. Y en especial la nona, yo creo que todos la disfrutamos como nunca. Porque fue la última semana de llamado. Entonces, sabíamos que ya no nos íbamos a ver todos los días. Sabíamos que ya no nos íbamos a reunir con la frecuencia en que lo hacíamos teniendo llamados. Entonces, fue yo creo que una de las semanas más padres y más divertidas de mi vida. O sea, yo literalmente llegaba a mi casa cansadísima. Me acordaba de cosas que pasaban. Y me empezaba a ganar la risa. Y quería agarrar el celular para contar y hablar. Y decía, no, o sea, no puede ser. Ya me tengo que dormir porque mañana tengo llamado otra vez. Y sigo teniendo pilas. O sea, era como un rush de energía que todos, literalmente todos tenían. ¿Alguna otra anécdota grabando, Control Z? Pues, cuando conocí a todos. O sea, fue algo muy nuevo. Yo conocí a Sabiani y a Mauro. ¿Ellos qué personaje hacen? Sabiani hace el personaje de Ernesto. Y Mauro, si ve esto me va a matar, pero no me acuerdo el nombre de su personaje. Es el de Sistemas. ¿El de Sistemas? Es el de Sistemas. Entonces, cuando los vi yo, ellos los conozco desde que tengo como 12 años. Y yo dejé mucho tiempo la actuación. Entonces, cuando voy a la primer junta y los veo, fue como de, ay, no manches. O sea, fue como reencontrarme con amigos de toda la vida. Y fue muy padre. O sea, ya después empecé a hacer más amigos y así. Y yo de esta serie me llevo amigos para toda, toda, toda la vida. ¿Algún consejo para los que quieren ser actor o actriz? Pues, el consejo que yo les daría es que en la carrera o profesión que elijan, sea ser actor, sea ser astronauta, lo que sea. Lo hagan con el amor del mundo y que sean perseverantes porque en nada de lo que hagas, las cosas se te van a presentar a la primera. Entonces, ese es el consejo que yo les daría. Que nunca se cansen de tocar puertas y que nunca se cansen de que les digan que no porque en esta carrera te van a decir muchas veces que no. Y el tomártelo personal, es que es algo muy fuerte porque como actor, el que te digan que no, te están diciendo que no a ti personalmente, ¿sabes? Y no tienes que tomártelo así. O sea, muchas veces te van a decir que no, muchas veces no te vas a quedar en un personaje por perfil porque no eres lo que están buscando, porque el director ya tiene otra cosa en la mente, porque el personaje ya estaba escrito de cierta forma, por muchas razones. Entonces, no es que no seas lo suficientemente bueno. Y eso es lo que tienes que entender para poder seguir firme y seguir luchando y seguir adelante. Esa es, yo creo, una de las cosas más importantes que tienes que tener claro si quieres ser actor. ¿Montaña o playa? Playa. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Género favorito de película, comedia, drama? Comedia. ¿Bailar o cantar? Cantar. ¿Color favorito? Rosa. ¿Comida favorita? La mexicana. ¿Animal favorito? León. ¿Crees en el amor a primera vista? No. Dudaste, dudaste. Dije, no me voy a poner tan romántica. Define en una palabra la serie Control Z. Impacto. ¿A quién admiras? ¿A mí, mi papá? ¿Perro o gato? Perro. ¿Cuéntame algo que la gente no sepa de ti? Solo los cercanos suelen saber. Me gusta escribir canciones con mi ukulele, pero no las comparto a menos de que sea alguien muy especial para mí, porque me da pena. ¿Tu nombre real completo? Kariam Castro. Es mi nombre real. ¿Uno de los días más felices de tu vida? ¿Solo uno? Pues yo creo que cada que me avisan que me quede en algún proyecto importante para mí. ¿Algún momento embarazoso, vergonzoso, trágame tierra? Pues en Control Z tuve muchos. Tuve muchos. Ay, no, me da pena. Está bien, pasamos, pasamos, pasamos. Pero pues en Control Z todos tuvimos muchos. Todos. ¿Qué quería hacer de pequeña? Actriz. Una palabra que te describa según la gente que te conoce. Es decir, te han dicho, es que tú eres muy... Cambiante. Emocionalmente. Si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? Me gustaría volar. ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? Mis chinos. ¿A qué le tienes miedo? A la soledad. ¿Eres una persona de la mañana o de la noche? De la noche, 100%. ¿Recuerdas tu personaje de dibujos animado favorito? Me gustaba mucho Kitty. Todo lo tenía de Kitty. El ruido de la gente cuando mastica. Me pone de mal. ¿Qué es lo primero que ves o notas sobre el sexo opuesto en los hombres? La seguridad. Ajá. ¿Cómo te ves jubilada? Me veo con hijos disfrutando después de haber logrado todos mis objetivos en la vida. ¿Dónde naciste? En México. ¿Has tenido algún apodo, sobrenombre? En la secundaria me decían French Poodle por mis chinos y me afectaba muchísimo y ahorita hasta me compré una sudadera de un French Poodle. Sí. ¿Algún recuerdo de tu infancia? Pues, cuando yo veía la tele, me daban muchas ganas de estar ahí dentro. Pero como yo era muy chica, yo veía el diario de Daniela, que en ese entonces era la telenovela infantil que existía. En ese entonces, no sé si recuerdas, a las cuatro de la tarde ponían novelas infantiles. Entonces, yo la veía y pensaba que Daniela Luján se había metido porque había encontrado un hoyito atrás de la tele. Y yo decía, si Daniela Luján encontró ese hoyito, lo voy a encontrar yo también. Entonces, ya mi mamá vio que tenía muchas ganas y ya fue que empecé a ir a Caxing Express. Es como uno de los recuerdos más precisos que tengo respecto a lo que ahora hago. ¿Qué te hace feliz? Estar con la gente que quiero. ¿Uno de los emojis que más uses? Depende de mi situación sentimental. Recuerda que es un ambiente. El de sorprendido, así. ¿Alguna novela, telenovela que recuerda haber visto toda o casi toda? Todas las infantiles me las veía. Todas. Y yo me sentía la protagonista y tenía discos, iba a los conciertos, tenía la mochila de Daniela Luján. Me sentía Belinda. Última serie que viste. Control Z. Control Z, ¿verdad? Obvio. Obvio.